La vida y el triste final de Suzanne Plesset Plesset nació el 31 de enero de 1937 en Brooklyn, Heights, Brooklyn, Nueva York, de Eugene Plesset y Geraldine. Sus padres eran judíos, hijos de inmigrantes de Rusia y Austria-Hungría. Su madre era una bailarina y artista que actuaba bajo el nombre artístico de Geraldine Rivers. Su padre fue director de escena, gerente del Paramount Theatre en la ciudad de Nueva York, del Paramount Theatre en Brooklyn y más tarde ejecutivo de una cadena. Se graduó en la High School of Performing Arts de Manhattan y asistió a la Universidad de Siracusa durante un semestre antes de transferirse a Finch College. Más tarde se graduó de la prestigiosa Escuela de Actuación de Manhattan, la Neighborhood Playhouse School of Theatre, y estuvo bajo la tutela del renombrado profesor de actuación, Samford Meinsner. Suzanne Plesset se inició como actriz en el teatro y debutó en Broadway en la obra de Major Levin, Compulsion, de 1957. En los años siguientes, también apareció en las producciones The Cold Wind and the Worm, de S.N. Bergman y El Pellocino de Oro y Obrador de Milagros. Plesset debutó en la pequeña pantalla en un episodio de 1957 de la serie del drama de aventuras de ABC, Harbour Master. En 1962, obtuvo su primera nominación al Premio Emmy por interpretar a Julie Lawler en el episodio de la primera temporada de A Shining Image, del drama médico de la NBC, Dr. Kilder. Plesset hizo su debut cinematográfico en la película de 1958, The Jay Shaboy. Su papel decisivo llegó en 1962, cuando compartió espacio en la pantalla con Troy Donahue y Angie Dickinson en la comedia romántica Rome Adventure. Por su actuación como Annie Highworth, en el thriller de terror de Alfred Hitchcock, The Birds, recibió el premio Laurel a la mejor nueva personalidad femenina. Obtuvo otra nominación Primetime Emmy, así como una nominación al Globo de Oro, por interpretar al personaje hipónimo en la película para televisión Leona Hemsley, The Queen of Ming, de 1990. En la última etapa de su carrera, prestó su voz a Cira en The Lion King 2, Simba Pride, y obtuvo una nominación al Premio Annie por su papel. Su última aparición en la pantalla fue como el personaje recurrente Louis Whitley en la sitcom de NBC Will & Grace. En CBS, en la sitcom de Situación de Bob Newhart Show de 1972 al 78, Plesset protagonizó junto a Newhart interpretando el papel de su esposa, Emily Hartley. Al comienzo del programa, ella es maestra de escuela, pero a medida que avanza la serie, se convierte en la subdirectora de la escuela. Plesset retrató a Emily como una esposa de apoyo, pero también le infundió un ingenio y un sarcasmo. Por su actuación en el programa, Plesset recibió dos nominaciones a los premios Emmy. En cuanto a su vida personal, el matrimonio de Plesset en 1964 con su coprotagonista en Roma, Aventure, y A Distant Trumpet, Troy Donahue, terminó en divorcio después de solo ocho meses. Su segundo marido fue el petrolero Tom Gallagher, con quien estuvo casada desde 1968 hasta su muerte por cáncer de pulmón el 21 de enero del año 2000. Sufrió un aborto espontáneo durante su matrimonio con Gallagher y la pareja no tenía hijos. Cuando se le preguntó acerca de los niños en una entrevista de octubre del año 2000, Plesset declaró, Ciertamente me hubiera gustado tener los hijos de Tommy, pero mis instintos de crianza se cumplen de otras maderas. Tengo una gran familia extendida, soy la madre en cada set, entonces, si este es mi karma particular, está bien. En el año 2001, Plesset se casó con el actor Tom Poston. Poston había sido una estrella invitada recurrente en The Bob Newhart Show en la década de los 70 y miembro del elenco de Newhart. Pero mucho antes de trabajar juntos en televisión, Poston y Plesset se habían involucrado románticamente en 1959 cuando actuaron juntos en la comedia de Broadway, Golden Fleecing. Durante los siguientes 40 años se casaron con otras personas, pero siguieron siendo amigos. Después de que ambos se enviudearon, la muerte de sus cónyuges unió nuevamente a Poston y Plesset y se casaron en el año 2001. Permanecieron casados hasta su muerte por insuficiencia respiratoria en Los Ángeles del 30 de abril de 2007. El 11 de agosto del 2006, el agente de Plesset, Joel Dean, anunció que estaba siendo tratada por cáncer de pulmón en el centro médico César Sinaí. Tres días después, el New York News Day informó que Dean afirmó que el cáncer era del tamaño de un grano de arena, cuando se descubrió durante una radiografía de rutina que el cáncer se detectó muy a tiempo, por lo que estaba recibiendo quimioterapia ambulatoria y Plesset estaba de buen humor. Más tarde, fue hospitalizada por una infección pulmonar y desarrolló una neumonía, lo que la obligó a permanecer en el hospital durante un periodo prolongado. Llegó a una reunión del elenco de Bob Newark Show en septiembre del 2007 en una silla de ruedas, lo que generó preocupación por su salud, aunque insistió en que estaba libre de cáncer. Durante una entrevista en USA Today, dado el momento de la reunión, Plesset declaró que había sido dada de alta cuatro días antes del hospital, donde, como parte de su tratamiento contra el cáncer, le habían extirpado parte de uno de sus pulmones. Lamentablemente, Plesset murió en la tarde del 19 de enero del 2008, doce días antes de cumplir 71 años, en su casa de Los Ángeles. Está enterrada cerca de su tercer marido, Tom Poston, en el Hillside Memorial Park Cemetery en Culver City, California. Gracias por su educación. ¡Adiós, Susanne Plesset!